El canciller Guillain Blanc cuestionó las declaraciones del candidato presidencial Guillermo Lazo en las que dice que su patrimonio se encuentra dentro del país. Blanc sostiene que las denuncias del diario argentino Página 12 revelan documentalmente lo contrario e incluso se investiga la supuesta venta ficticia de un banco. Ha pasado casi un año desde la publicación de los denominados Panama Papers sobre inversiones multimillonarias en los denominados paraísos fiscales. Frente a ello, Ecuador aprobó en consulta popular la provisión para que funcionarios públicos tengan recursos bajo este esquema fuera del país, hecho que ha sido reconocido a nivel internacional. El ejemplo de nuestra consulta popular lo seguirán muchos otros países. No sé si por medio de consulta, pero prohibir operaciones con paraísos fiscales a sus funcionarios públicos como una verdadera lucha ante la corrupción. Según el canciller Guillain Blanc, en la campaña actual el tema se conecta con la investigación del diario argentino Página 12 que denunció las inversiones que tendría el candidato presidencial de Creosuma, Guillermo Lazo, en paraísos fiscales. 49 offshore se han detectado. Aparentemente la simulación de venta de un banco, el Banco Banisi en Panamá, que por ley el banquero Lazo tenía que vender después del cambio normativo, el cambio de ley en el año 2014, parece que se ha vendido a sí mismo. Guillain Blanc insiste en que precisamente se investiga esa posible conexión. El Banco Banisi, que era propiedad del Banco de Guayaquil, se vendió a un holding, Banisi Holding, que a su vez es propiedad de un offshore que se llama Pietro Bersiz. Ahora, si Lazo es Pietro, si Lazo es Pietro, ahí hay un delito de peculado bancario que es muy, muy grave. El canciller se refirió también a las asesoraciones de Guillermo Lazo, de que su patrimonio se encuentra en el país. Él sabe que todo está claramente documentado. Todo el patrimonio que tiene afuera está documentado, que hay pruebas. Entonces lo niega, insisto, yo no soy abogado, no sé cuáles son las consecuencias jurídicas de mentir, si es que hay consecuencias ahí en plena campaña, yo no sé eso. Lo que sí sé es que yo no quiero a un mentiroso de presidente. Guillain Blanc criticó también a aquellos medios que no se han referido a esta denuncia. A mí me parece increíble que hoy la prensa internacional esté cubriendo este tema y la prensa ecuatoriana, sobre todo aquella que claramente se identifica con los ideales del señor Lazo y que está haciendo campaña por él, que es principalmente la prensa mercantil, está haciendo un boicot. Esto es antidemocrático. Esto es censura. Esto es un atentado a la libertad de expresión y de información. Lom espera que Guillermo Lazo se pronuncie también sobre otra denuncia respecto al crecimiento de su patrimonio. entre 1999 y 2001, tras el feriado bancario. Reportó Rommel Garzón en Quito para Gama, con la mejor cobertura del país.